La próxima semana, ya sabe usted, empezará el dragado a los alrededores del islote del Palmar. Es una buena noticia y Carlos Julio nos la amplía. Buenos días, Carlos Julio. Luis Antonio, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, estamos justo aquí, al pie del río Guayas, como podemos apreciar, para darles a conocer que el día de ayer, la Secretaría Nacional del Agua y la Prefectura del Guayas firmó un convenio para iniciar los trabajos de dragado sobre el río Guayas en el área del Palmar. Estos trabajos consisten en dragar los sedimentos acumulados en los alrededores del islote Palmar asentado aquí en el sector del río Guayas. Estos grandes bancos de arena impiden la navegabilidad y se dragarán 290.000 metros cúbicos de material a un costo de 4.600.000 dólares. Cuando usted circulaba por el puente de la Unidad Nacional, podía apreciar estos grandes islotes de arena que sin duda alguna afectaban a la navegabilidad por el río Guayas. La draga será de la Armada Nacional, será la encargada de efectuar estos trabajos y ojo, estos trabajos arrancan a partir de una semana y durarán 11 meses más. La Prefectura, tanto el Ministerio del Ambiente, una vez que se efectúen los trabajos, se llegó a un acuerdo que harán constantes inspecciones para que esto no se vuelva a presentar. En una semana iniciarán los trabajos, repetimos, de dragar el sector de los sedimentos aquí sobre el río Guayas en el área del Palmar. Bien, una buena noticia para los guayaquileños, para los ecuatorianos y para quien le gusta la navegación. El río Guayas será tragado en varias partes, específicamente en el Palmar. Aquí nosotros les pedimos este enlace. Muy buenos días. Gracias, Carlos Julio. Nunca debió dejarse de dragar ese río. Hemos perdido tanto tiempo para seguir como nuestros antepasados, contemplando la posibilidad de la navegación en los alrededores de la ribera del Guayas. Son las 8.52, vamos con...